Música Hace dos años se creó el Centro de Difusión Cultural de Consol en Aguachica Cesar, una iniciativa que busca, entre otras cosas, que los integrantes que por razones médicas no pueden volver a la obra, inviertan su tiempo libre en actividades culturales. Manejamos toda la parte cultural de la persona como tal o del integrante, para hacer de él un espacio de motivación, recreación y a su vez un estado de superación para su vida. Diversos programas que promueven la cultura, la creatividad y la estabilidad de los integrantes se desarrollan desde este centro. En el Centro de Difusión tenemos aproximadamente nueve programas, uno son manos creativas, una semilla con consol, letras para volar, construyendo con tus manos, lectura programada, capacitaciones, la huerta como tal, diseño y zonas verdes, y la otra que es la parte reforestal que es lo que estamos manejando ahorita. Maritza Quiñones es auxiliar de tráfico, ella hace parte del centro hace un año y fue allí donde encontró su habilidad para crear manualidades. Es algo que mi tiempo de trabajo que hacía en la vía, lo paso haciendo estas manualidades, son muy bonitas y el cual uno puede aprender, no solamente que porque uno tiene una lección, no puede ponerse botas como en el caso mío, pues hay cosas que hacer y uno aprende. Ahora Maritza tiene un sueño, gracias a las labores desarrolladas en el centro y a las habilidades descubiertas y potenciadas. Montar mi propia microempresa de manualidades, pues hoy en día pues soy estilista también y también destaco eso en mi casa y lo que desarrollo acá también lo hago en mi casa y tengo también mi taller porque es un taller y me siento contenta, feliz porque me siento útil. Es una manera de vivir prácticamente un rol, esto nos da de enseñanza una manera psicológicamente de cómo se debería llevar la vida, sin esto, si nosotros no tuviéramos estos elementos, nosotros prácticamente daríamos, por ejemplo, para arriba y para abajo. Fortalecer el arte y la cultura en cada uno de los integrantes de CONSOL es el principal objetivo del Centro de Difusión Cultural que próximamente estará realizando la segunda feria de manualidades. ¡Gracias!